El Hijo de la Paz Revisión de la Paz Revisión de la Paz Revisión de los Jardines Revisión de la Paz Cuantos jardines son, son 23 Y un tan, ellos están trabajando Tú los vas a representar a todos, sí Son mis compañeros, son trabajadores de ahí mismo Si tú quieres comer saludable, ahora en esta época es caro. Mira, chile chipotle en polvo, nueve veinticinco, ahí te lo dan los jardineros así, los chiles. La historia de este barrio, de este vecino, es realmente rica en la cultura, es realmente rica en la sufrimiento. Nosotros sufrimos mucho, yo sufrimos mucho, solo para que me vean como un ser humano. Gracias por ver el video.